7 representantes rents, muy small, providing the value of the rents. So, for number 66, poco, in a time of 73.367. Resultados para el número 63, 4 puntos en un tiempo de 63 segundos con 63. Next to go, representing Portugal, number 23, Luciana Diniz, riding a winning boot. And the results are number 22, 27, 14, a time of 19.06 seconds. Nueva Stadt ersten. Unown, две! So,ち關alada! Gracias por ver el video.